Bien, pues vamos a hacer en este vídeo una comparativa entre el desarrollo para esta placa que nos gusta tanto, que es la Microbit, con dos entornos de desarrollo diferentes. El Microblocks, que lo podemos encontrar en microblocks.fan, y el MakeCode, que es el más usual, el que utiliza más gente, que es el que está diseñado por Microsoft y lo podemos encontrar en makecode.microbit.org. Vamos a ver un poco antes el contexto. Como bien sabéis, la placa Microbit es una placa de hardware abierto en un principio, y esto es lo que la hace grande, que toda la estructura y todos los diseños están publicados, con lo cual es relativamente fácil entender cómo funciona por dentro y hacer añadidos, aunque en la versión del GitHub nos hemos encontrado con los diseños de la versión 1.5 y 1.3, y creo que aún no está la versión .2. Todo el hardware está licenciado bajo licencia Creative Commons 4, excepto lo que es todo el diseño de marca, que eso sí que se rige, al igual que Arduino, por otras versiones de copyright. Bien, pues esta placa siempre, bueno, por defecto recomiendan programarla con el entorno de Microsoft, que es este MakeCode. MakeCode, al igual que Microbit, es un proyecto de software abierto, desarrollado en este caso por Microsoft, y es un proyecto que se llama MakeCode, que originalmente, si vais al repositorio de GitHub donde lo podéis encontrar, pues originalmente estaba pensado para programar muchas placas diferentes. Si le echáis un vistazo a la versión esta de maker.makecode.com, veréis que está pensado para programar las placas de Adafruit, las placas de Arduino, incluso el queridísimo Scornabot y las placas ESP32. Bien, pues volvamos. Usualmente, pues eso, cuando compramos la placa MyCode, nos recomiendan programarlas con este MakeCode de Microsoft, así que vamos a ver un poco cómo funciona por encima. El software no hace falta instalarlo, sino que lo tenemos online en un servidor. Antes de, al entrar por defecto, pues se me ha puesto en castellano, pero podríamos cambiar el lenguaje, y esta es una de las limitaciones de las que en algún caso se ha hablado, que es que no tiene demasiados lenguajes, pero sí que tiene una serie de documentación aquí abajo sobre cómo coger el proyecto open source y localizarlo, es decir, y traducirlo al idioma que se quiera, y es relativamente sencillo o al menos está bien documentado. Bueno, el caso es que con este software vamos a poder programar por bloques, utilizando el sistema de Blockly, basado en lo que es el Scratch, o en JavaScript o en Python. Así que nosotros lo que hemos hecho es conectar la placa, el pincel de la placa, a un pulsador, así como muy tonto, y vamos a programarle que nos haga alguna cosa. Entonces aquí, pues eso, tenemos a la izquierda un simulador de la placa, que nos va a servir para probar que funcione la placa tal y como nosotros queremos, y después, pues al igual que en Scratch, esos bloques que podemos ir arrastrando. Así que en nuestro caso, como vamos a usar los pines, nos vamos a ir avanzado, vamos a ir a la sección de pines, y le vamos a decir que, no, perdón, en entrada, y le vamos a decir que cuando pulsemos el pincel, que el botón lo hemos conectado en el pincel, pero queremos que nos aparezca aquí, pues, un dibujo, el que sea, y después le vamos a decir que se espere un rato, y después que borre la pantalla. Aquí, bueno, pues ya está, ya lo tenemos, ¿no? Entonces, esto aquí se nos ha puesto de color gris, imagino que porque no podemos simularla, porque no podemos simular la pulsación del pincel, pero si no hubiéramos utilizado el tema de los pines, pues tenemos aquí un simulador con el cual, pues, podemos probar la placa, ¿no? ¿Y cómo instalamos esto en la placa? Pues mira, la placa la tenemos conectada al USB, le vamos a decir que lo descargue como un archivo, nos va a descargar un archivito pequeño, en formato hexadecimal, .ext, y este archivo X, en hexadecimal, lo vamos a arrastrar a la placa, y ya está, la placa me la va a detectar como si fuera un USB, un disco duro, o una memoria flash, y veis que la tenemos aquí, la unidad E, arrastramos el archivo aquí dentro, y automáticamente, pues, se copia el archivo en la placa, y ya lo vemos, y ya empieza a funcionar, pues, con el código que le hemos enviado, ¿no? No, no tiene más misterio, es fácil, no depende de drivers, ni de historias raras, con lo cual, pues, es fácil programarla. En este caso, me parece que incluso desde aquí le podemos decir descargar, si hacemos algún cambio, directamente se conecta por el USB, la localiza, y le envía el archivo. Bien, pues, esta es la forma de programar esta placa de Microbit, utilizando el MakeCode, sin entrar más en más detalles, ¿eh? Lo único que sí que es interesante es que, bueno, al ser todo abierto, pues, muchos fabricantes que fabrican kits y cosas para la placa, añaden extensiones. Por ejemplo, nosotros vamos a jugar de aquí a un rato con las extensiones del Planet X de Elecfrix, y vos te vas a extensiones, buscas Planet X, le haces un clic aquí, y entonces directamente, pues, te añade un conjunto de bloques diseñado, en este caso, por el fabricante, que es Elecfrix, y entonces, que son estos de aquí, y ahí, pues, tienes más bloques para trabajar con esa extensión. Así que el entorno, pues, es sencillo, es agradable, es intuitivo, y funciona bastante bien. Y el otro entorno con el que queremos jugar hoy, con el que queremos desarrollar para esta placa Microbit, es el Microblocks. El Microblocks es un entorno de programación para placas de este estilo, que está desarrollado, en este caso, por parte del equipo original de Scratch, y algunos otros investigadores, que son unos auténticos cracks en la materia. Y, como veréis, tiene una serie de funcionalidades que hacen que vaya bastante, bueno, bajo mi punto de vista, que vayan bastante más allá que no el MakeCode de Microsoft. Posiblemente el problema de este entorno de programación es que es un poco más arisco, la interfaz de usuario es un poco más arisca que no la de Microsoft, que me imagino que tiene un equipo de UX así como muy potente, y han cuidado posiblemente un poco más ese aspecto. Lo primero que vamos a hacer es arrancarlo. Como podéis ver, es una versión online, no tiene misterio. Vamos a microblocks.fun, le damos a Run y ahí estamos. Vamos a cambiar el idioma, lo vamos a poner en castellano. El listado de idiomas es potente, pero igualmente al ser un proyecto de software abierto, podemos acceder y contribuir como queramos en la localización, la traducción o la generación de materiales. Y entonces el funcionamiento es muy diferente. Lo que hace este software es que nos vamos a ir aquí, le vamos a decir que actualice el firmware de la placa, y entonces lo que va a hacer es enviar una máquina virtual que se copia dentro de la placa en microbit, y entonces la placa de microbit, vamos a buscarla aquí, que es esta de aquí, le decimos que copie ese firmware dentro, entonces la placa de microbit va a estar todo el rato en conexión con el navegador comunicándose todo el tiempo. Y esto es muy interesante por lo siguiente. Es interesante, hacemos un clic aquí en la icono del USB, le decimos que se conecte con el COM5, entonces se me conecta y ahora mismo está todo el tiempo la placa comunicándose con la máquina, con el ordenador. Entonces esto es interesante porque no nos hace falta para nada el simulador de MakeCode, es decir, yo cojo esto de aquí, lo saco aquí, le hago un doble clic y directamente me lo envía a la placa. Así que todo lo que yo haga aquí, pues se ejecuta en la placa a tiempo real. Entonces no necesitamos simulador, sino que podemos probar las cosas en directo, y sobre todo cuando hacemos montajes con mucho hardware y mucha historia, pues tenemos un desarrollo más fácil y más libre. De la misma manera que MakeCode hay una sección de librerías donde se publican diferentes librerías para trabajar con diferentes elementos de hardware de la placa. Pues como podéis ver, pues hay librerías para trabajar con sonido, hay librerías para trabajar con robots comerciales, que las propias marcas ya han ido enviándolo, etc. Bien, pues en nuestro caso nos aparecen las librerías básicas de sensores básicos de la placa Microbit y para trabajar con la pantalla de LED. Así que vamos a hacer el mismo programa que hemos hecho antes y como veis, pues el funcionamiento es similar. Me voy a Control, le digo que haga un al empezar, que haga un por siempre y entonces aquí dentro de por siempre le vamos a poner un condicional y le vamos a decir que sí, pues tocamos el pin, en este caso el pin 0, que nos haga un dibujo y si no, pues le diremos que no haga nada. El pin 0 al tenerlo conectado así con el GND tendremos que negarlo, así que le vamos a decir que haga un no y le vamos a decir que lectura digital del pin 0 sea un no y aquí le vamos a hacer un dibujito similar al que habíamos hecho con el otro entorno. Vamos a borrar aquí, pam, pam, pam y ya lo tenemos. Le diremos que espere un tiempo, aquí en Control debemos detener lo de esperar, esperar aquí 500 milisegundos y después le decimos que borre la pantalla. Y ya tenemos el mismo código que habíamos tenido antes. ¿Cuál es el cambio? Bueno, pues el cambio es que no hace falta que la enviemos. Ya lo tenemos allá, pulsamos la icona esta del ejecutar y ya lo tenemos ahí en la placa. Cambios de microblocks respecto a MakeCode a nivel interno. El paralelismo. Microblocks es intrínsecamente paralelo y concurrente, es decir, si hacemos diferentes códigos aquí en el editor, todos los códigos se ejecutan al mismo tiempo y de forma paralela, porque la máquina virtual que hemos enviado ya de forma automática nos permite hacer esto y de una forma muy, muy eficiente. Por otro lado, la portabilidad. Podemos trabajar con las súper interesantes placas M5, la SSP32, la SSP82 y esta microbit que nos gusta tanto. Por otro lado, todo el tema del tiempo real. El no tener que hacer simulación ni descargar un archivo y enviarlo, sino que a tiempo real, todo el tiempo, podemos ir probando cómo funciona la placa. Y por otro lado, como podéis ver, en la forma de programar, estamos trabajando con un poco más a bajo nivel. No tenemos bloques simples que hacen muchas cosas, sino que si queremos, podemos entrar al trapo y podemos analizar bastante o jugar bastante con las cosas a bajo nivel. Y por otro lado, el montón de librerías para trabajar con diferentes sensores y actuadores que podemos tener por ahí. Incluso hay una utilidad que nos parece súper interesante, que es graficar a tiempo real datos. Este icono de aquí nos permite hacer un gráfico y a tiempo real podemos ir haciendo lectura de algún elemento que hayamos conectado e ir haciendo un gráfico sobre cómo funciona.